Bueno, estamos con el hombre del momento, estamos con Hugo Jazmín, quien, bueno, como ustedes estuvieron hablando un poquito antes sobre el caso de... se le perdió su mascota y bueno, entregó de recompensa una moto. Buenos días, Hugo, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Bien, 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 gracias a Dios. Bien, bien, contento por lo menos estamos. Recuperamos al perro, gracias a la señora que me llamó. Yo andaba buscando al perro, partiendo volante toda la siesta por todos los barrios y bueno, en un momento me llama la señora y bueno, cerca de la escuela Tita, hay un terreno baldío, el perro estaba asustado, temblando, temblando de miedo. Me mandó la foto la señora y fui corriendo a buscarlo directamente. Así que, bueno, una vez que subió en el auto el perro, me empezó a lamber por todos lados con alegría y yo también, por supuesto, una emoción porque la verdad que siento mucho por los animales, toda la vida tuve un perro, así que estoy contento, por lo menos ahora ya está conmigo el perro. Sí. A ver, el nombre del perro, ¿cuánto haces? Se llamaba Guante el perro, el perro se llamaba Guante, Guante, Guante porque tiene una manito blanca, entonces le pusimos el nombre Guante, ¿viste? Con un guante blanco. Así que, estamos contentos, por lo menos ahora ya está en la casa, vino con hambre, con sed, por supuesto que estuvo dos días fuera, de noche, se ve que lo corrían los perros por todos lados porque nunca salió en la calle, o sea que no conoce mucho y estaba muy asustado, muy asustado. Pero bien, no estaba golpeado ni nada, yo tenía temor a que aparezca muerto, lastimado, ese iba a ser peor, ¿viste? Yo estaba muy preocupado, muy enfermé, casi estuve con 25 de presión, así que, entonces puse como recompensa esa moto porque era la única forma de que alguien se preocupara porque muchos chicos de la zona del hospital, todos estaban entusiasmados y iban a salir a buscarlo porque yo les di los volantes. Entonces yo, esa era la oportunidad de poder conseguir ese perrito, ¿viste? Porque iban a salir la gente, iban a salir a buscarlo, ¿por qué? Porque el premio era grande, ¿viste? El premio era grande. Así que, bueno, gracias a Dios estamos todos bien. ¿No está guante por ahí cerca? No, 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 ahora no. La foto tuya con guante es la foto de hoy, de ahora. La foto del momento, la foto del momento. Sí, 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 muy linda la foto, sí, sí. ¿Por qué pensaste en dar de recompensa una moto y no dar, no sé, otra cosa, un asado tal vez? Bueno, primero estuve ofertando 10.000 pesos, pero al ver que no recibía ni un mensaje, la desesperación mía fue inmensa, ¿viste? Y bueno, estuve hasta las 3, 4 de la mañana pegando carteles por plaza, por todo lado. Y después a la siesta hacía recorrer los barrios y para que se entusiasme la gente, para que me busquen el perro, que la gente se preocupe y salga a buscar el perro. Porque el premio, claro, era una moto. Entonces, era la única forma de poder, ya te digo, recuperar. Repito lo mismo, quería recuperar el perro sí o sí. ¿Entendés? Sí, no, se entiende, se entiende el proyecto. Toda la vida tuve perros. Sí, son muy nobles. Bueno, sí, bueno, inclusive están diciendo que, bueno, quieren hacer una cuenta para recuperar, que yo pueda recuperar algo de la moto, ¿no es cierto? Esto, mirá, yo no quiero recuperar la moto, lo que quiero es recaudar la plata y esa plata va a ir destinado directamente a las asociaciones de animales, llevando yo, comprando yo la comida y llevando a esas instituciones para los perritos que están abandonados, o sea, que los perritos que están en cautiverio. Esa es mi idea ahora, ¿viste? O sea, que ojalá, ojalá la gente colabore. Acá Tienda Los Amigos ya me ha colaborado con 5.000 pesos, que cosa que ya estamos juntando, ojalá que se junte un poquito más. Así que mi área es Bochín 2021, si alguien quiere colaborar, vamos a juntar y, bueno, vamos a repartir la comida a todos los perritos que están abandonados. Hugo, buen día, Tutu te saluda. Hola, Tutu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la respuesta en redes sociales? Mucha gente criticando a la persona que aceptó la recompensa. ¿Qué pensás acerca de eso? Mirá, mirá, yo le agradezco mucho a la señora, porque ella me mandó la foto, se quedó hasta que yo llegué, lo cuidó al perro, porque él estaba, el perrito estaba en un terreno baldido y asustado y quería disparar para todos lados. O sea, que la señora se portó bien conmigo y yo me tenía que portar bien con ella. Ya cumplí con mi palabra. Yo no tengo nada de decir, nada tengo que decir de ella, ¿viste? Porque ella cumplió, es la suerte de ella y es la suerte mía. O sea que cada uno tiene su modo de pensar, o sea que yo no tengo nada contra ella, ¿viste? O sea que está todo bien, está todo bien. Cumpliste con la palabra de sí. Es lo que está que soy, claro. Cumpliste con la palabra. Hugo, ¿cuánto tiempo estuvo perdido, Guante? ¿Dos días? Y casi dos días estuvo, dos noches, dos noches estuvo perdido. Sí, dos noches. Bueno, está todo bien. Está todo bien. Hugo, te mandamos un abrazo. Bueno. Era la noticia del día haber dado una moto como recompensa por tu hijo prácticamente, ¿no? Ahora decimos mascota, otros lo consideran hijo. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, ya muchas gracias y bueno, esperemos que la gente colabore y bueno, vamos a decir, podemos juntar un poquito para los perritos abandonados. Bueno. Un abrazo grande, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Gracias. Mándenos la foto de Hugo con Guante, por favor. Sí, sí, sí. Para las redes sociales. Mándenos la foto. Listo. Gracias. Un abrazo. Gracias, Matías. Bueno, ahí teníamos... Quería preguntarle qué significaba Guante para él. Bueno, claramente. Significa todo. Estaba a punto de... Estaba a punto de... Pero que decía Christian, si tengo un hijo y pido, tengo que dar una casa, la doy. No, por supuesto. Pero él quería hablar de esto antes de hablar de Rousseau. Sí. Doctor, su opinión acerca de Hugo. Mi opinión, lo conozco a Hugo porque es mi vecino, lo veo con los perros en la plaza frente a mi casa y sé que él tiene afecto por sus hijos que son los perros. Bueno, simplemente lo que vinimos hablando hace bastante, hoy lo hablaste, Luz, en vivo, del tema de que lo que nos distingue de las máquinas es la inteligencia emocional. Y qué es lo que nos lleva a los seres humanos a vernos motivados por una recompensa ante el estado de necesidad que lo está diciendo recién. Estaba desesperado, con presión, no podía dormir durante dos días. ¿Qué hace que las diferencias de las máquinas y la inteligencia emocional, la empatía, evidentemente no tenemos? Entonces, en mi caso, si me pongo por mí, si veo el perro que es de Hugo, che Hugo, acá está el perro que es, yo me quedo acá hasta que venga, dame ese Hugo o la persona que sea. Claro. Entonces, los rasgos de humanidad que nos distinguen de otras especies, creo que hay que ponerlo en valor. No la conozco a la señora, seguramente tenga necesidades económicas, seguramente, porque si no, no me entra en la cabeza cómo aceptaría una recompensa de alguien que está desesperado porque se le perdió el hijo. Ese es mi punto de vista. Es una crítica, acá no estamos todos de acuerdo. Es que tampoco juzguemos a la persona que recibe la moto, porque tampoco hagamos foco en esto, simplemente que, bueno, muchos van contra ella, que aceptó la moto, por qué y demás, y todos los comentarios salieron a partir de esto. Que no está mal, porque la recompensa era la moto, ella encontró el perrito, lo tuvo ahí en el lugar, como decía Hugo, más que agradecido por esto y yo cumplí con mi parte, y la señora aceptó que no está mal que lo haya aceptado. Lo que está mal, lo que yo considero que está mal, es que todo el mundo opine. Exacto. Y que todo el mundo le insulte, la trate de caladura, de sinvergüenza. Yo vi mucha gente en redes sociales hablando muy mal de la señora que aceptó y estaba en ella a aceptar o no, como dice el doctor. Que estaban todos sus derechos en aceptar o no, y bueno, yo creo que se sacó el foco de la noticia. La noticia era que apareció el animalito, que ya está con su dueño, y que su dueño se desprendió de un bien material por volver a recuperar a su mascota. Que todos tal vez pretendíamos al final feliz de decir, claro, totalmente, porque dijo ofrecía 10.000 y no pasaba nada, y ante la desesperación puse la moto que sabía que iban a encontrarlo entre todos. Y fuera de esto, tal vez el final feliz hubiera sido que aparezca guante, que la señora se lo devuelva sin llevarse, digamos, el premio y sin llevarse la moto. Tal vez este era el final que todos esperábamos, que sea solidario en todo el proceso. Yo pongo en pie lo que dije, que cuáles son los rasgos de humanidad que nos diferencian de otra especie. Si Hugo está diciendo, en un estado de desesperación, tuve que subir la recompensa porque vi que nadie se movía. Muchachos, yo me muevo, pienso por mí, porque es el perro de alguien que se le perdió y que está desesperado, llamarle hijo. Entonces, esa nada más, a mí me llama totalmente la atención y pongo en tela de juicio, si querés, a lo que nos pasa como comunidad, que tenemos que estar dependiendo de una recompensa para hacer algo que es absolutamente natural. Debería ser normal. Que se ha perdido tu hijo, che, acá está tu hijo y ya está. Totalmente normal. Es chido. Es chido.